En la mayoría de los hogares salvadoreños se encuentra una hamaca, la cual se caracteriza como herencia cultural. Su nombre proviene del árbol hamac, ya que los fragmentos de su corteza eran la materia prima para elaborar dicho producto. En el distrito de Concepción, Quesaltepeque, buscan resaltar el trabajo de los artesanos, por lo que desarrollaron la edición 35 de uno de los festivales más característicos de la zona. Les estoy hablando del evento de las hamacas, donde exhiben la que es considerada como la más grande del mundo. Alrededor de 400 personas del lugar trabajaron sin descanso para lograr un hermoso resultado, el cual hasta la fecha sigue llamando la atención de los presentes. La hamaca se elaboró entre julio y agosto de 2012. Tiene 65 metros de largo y 7 de año, tejiendo el paño de la hamaca, tejiendo, fue 28 días, más un día para ponerle los manjillos. Carteras, monederos, bandoleras, viademas, elaboradas 100% a mano, usted podía encontrar en la sección de emprendedores. Para niña Cecilia es un honor siempre participar en estos espacios y demostrar el arte que viene puliendo desde que es un infante. Pues es un evento muy bonito donde uno puede ver diferentes artesanías y entonces aquí nos dan a conocer, damos a conocer el negocio, la rentabilidad, el producto que nosotros elaboramos y que a las personas nos gusta, porque son prendas muy decorativas, muy bonitas, que no en cualquier parte se encuentran. Entonces esta es la fuente de ingresos de nosotros aquí en Concepción, Quezaltepeque. Es decir, nosotros desde niñas. Yo pues tengo avanzada edad, pues tengo 66 años y yo desde la edad de chiquitita, de 6, 7 años, vengo en este récord. Con artesanía me gané mi machinerato, mi docencia y mi licenciatura en educación. Absorber las historias de los distritos es lo más importante para los ciudadanos, que no dudaron en disfrutar en familia de las actividades planificadas. La verdad que es muy importante porque da a conocer el trabajo de los artesanos que habitan acá en la comunidad de Concepción, Quezaltepeque y por tanto se dan a conocer a nivel nacional y a nivel internacional. Actualmente ando ahorita, son personas que conocí en San Salvador y hace poco fue que me escribieron, me dijeron, mire señor, queremos ir a conocer la hamaca más grande del mundo. Nosotros sabemos que usted es de ese lugar, nos gustaría volver a verla después de tanto tiempo y a la vez también observar e analizar, digamos, la hamaca para que los niños, mi hijo, conozcan. Porque casualmente el papá de uno de los niños es originario de la zona, pero tiene ya años de que no viene por acá, entonces el papá los trajo a observar de dónde él es originario y de la cultura que acá se realiza. La invitación está hecha para toda la población que el próximo año visite este rinconcito del municipio de Chelatenango Sur, ya que el segundo domingo del mes de noviembre siempre celebran el Festival de las Hamacas. Con imágenes de Eddie Roa para CN Noticias, informó Yulisa López.